guasa my friends espero que esté muy bien en esta ocasión vamos a explicarles o mejor dicho voy a explicarles lo que vimos en el tráiler de halo infiniti war infiniti war el infiniti perdón perdón no me quiero ir señor estado bueno comencemos básicamente lo que vimos en el trailer es una demostración del nuevo engine que están sacando para los nuevos gel ojo esto no quiere decir que éste vaya a ser el nuevo gel o porque recuerden lo que pasó con el gel o 3 recon anunciaron que el otro rico en unos años después sale halo 3 o 10 y lo que hicieron fue cambiar el nombre o sea tal vez si se pueda llamar el infiniti o después salga halo 6 por ejemplo y tampoco quiere decir que lo que estamos viendo va a salir directamente en el juego lo único que nos quieren enseñar aquí es cómo funciona su nuevo engine recuerden que hace unos años vimos algo similar cuando iba a salir gel o 5 donde está el jefe maestro en el desierto y se le aparece uno de estos pajarracos gigantes y se necesita la capucha más o menos eso no lo vimos directamente así cuando salió el juego entonces tampoco quiero que vayan a pensar que vamos a ver todo eso lo que sí vamos a ver es esas texturas tan increíbles que estamos viendo en el vídeo y obviamente van a correr mucho mejor en pc ahora ya dijeron que si es la continuación directa de los 5 pero como nos van a explicar eso de que el jefe maestro ya traiga un casco al estilo que y lo 3 nos comentan que ya le están haciendo caso a nosotros a los jugadores y que extrañábamos ese tipo de texturas que extrañábamos esta armadura ahora no me explico cómo van a ser pues la explicación de agua ahora regresamos a esta armadura digo ojalá lo hagan pero usted no se va a ser una explicación medio rara no es como que de la noche a la mañana este ya tienes otra armadura no dije es como de dude what o sea hay lo 4 g pero básicamente es eso simplemente dijeron vean estamos trabajando en algo de hilo no se nos aloquen porque créanme y vamos a hacer una revolución si no veíamos algo de hilo en este 3 claro fue algo muy pequeñito pero digamos dijeron ella aquí estamos no se olviden en nosotros pues claro que no nos vamos a olvidar de ustedes y vamos esperando el nuevo juego muchísimo tiempo esto no pasa desde que salió hilo 3 del hilo 2 al hilo 3 hubo muchísimo tiempo de espera y bueno cuando salió hilo 3 wow fue una cosa increíble entonces espero lo mismo de este juego aunque claro todos nos quedamos con las ganas de ver un trailer de hilo 6 como tal así que básicamente es la explicación de este trailer nada más nos quieren enseñar el nuevo engine y que va a regresar la armadura antigua del jefe maestro al estilo que no 3 ahora yo tengo algunas teorías las cuales las voy a sacar en un vídeo aparte él son cuatro teorías de el nuevo game así que estén atentos eso es todo espero que les haya gustado espero que les haya servido para entender esto que estamos viendo o sea no es nada más más que una cinemática eso es todo recuerden suscribirse si no están suscritos y recuérdense de pillarse los dientes tres veces al día ese consejo yo les doy porque su amigo el dentista yo soy hasta luego bye y